Continuamos en Oro Noticias para estar bien informados. Las cifras de fallecidos por COVID-19 en Santander aumentaron este martes en comparación con los datos de ayer. Hoy fueron seis, cuatro mujeres y dos hombres, donde Barranca Bermeja sigue registrando el mayor número de muertos con cuatro, todos adultos mayores, seguida de Cimitarra y Bucaramanga, con uno en cada municipio. El Ministerio de Salud confirmó hoy 185 contagiados que ubicaron al departamento, como el quinto en el escalafón nacional. El total de casos confirmados llegó a 230.864. La gobernación, por su parte, reveló que los casos activos siguen en ascenso, con las 2.319 personas con el virus, de las cuales 2.165 están en casa, 80 hospitalizadas y 74 en UCI. Los recuperados llegaron a 220.969, con los 141 de las últimas 24 horas. En el país volvieron a subir los decesos con los 55 de hoy y 2.296 nuevos casos.